La persona se hacía presente a los comercios, exhibía un arma de fuego, profería amenazas a los responsables. La justicia decretó el procesamiento y la remisión a la cárcel de Fabián Alejandro Liscano Calvete, oriental de 39 años. Fue enviado a prisión por cuatro delitos de rapiña especialmente agravadas en régimen de reiteración real. Anthony Michael Segales Cuadro, de 27 años, fue procesado con prisión por un delito de hurto especialmente agravado. Una mujer de 31 años fue procesada sin prisión por un delito de receptación y un hombre de 33 años fue procesado por hurto especialmente agravado. Las cuales fueron cometidas a comercios de Chuy, Uruguay y Chuy, Brasil. En Barra de Chuy, un delincuente llegaba a las viviendas para robar y luego iniciaba un incendio dentro de las propias casas. Luego de un estudio que hacía, provocaba un incendio en una de las habitaciones, precisamente el dormitorio de las casas. Diego Alberto Márquez Núñez, oriental de 37 años, fue remitido a la cárcel por un delito de incendio especialmente agravado, en régimen de reiteración real, con un delito de hurto especialmente agravado. Gracias por ver el video.